Esto que te iba de Cereza de Noiva y Cueco, lo que más me llamó la atención es que en una forma tan maravillosa presentaron un símbolo que es muy paraguayo, y es la búsqueda del tesoro escondido. El tomo de Cereza de Noiva y Cueco, lo que más me llamó la atención es que el Cereza de Noiva y Cueco y el Cereza de Noiva y Cueco. misma, el paraguayo es un buscador, un explorador de la verdad, de los tesoros que habían enterrado o sembrado nuestros padres y que ya están en el olvido mucho de esos valores, de esos tesoros y se buscan, mas había otros buscadores de tesoros que no se animaban a transpirar cavando, buscando, como usted de arriba antes, hay muchos de esos, en donde yo estoy, no voy a decir, donde exactamente hay gente que a mi me reemplazaban en otro cargo, que tuvieron que comprar, en seis meses son abogados y son doctores y bueno, son los que nos hicieron cavar la sabiduría, los conocimientos, los valores que como paraguayo nos corresponden y nosotros tenemos todavía esa ansia de buscar y de, no sé si de poseer o de sentirnos pertenecientes a esos valores, a esos tesoros escondidos y que muchos olvidaron de buscar y es nuestra cultura, nuestra lengua, agosto mes del idioma guaraní de los artes 30 años venimos martillando y algunos se dan cuenta, otros no, pero bueno, nosotros seguimos buscando y cavando para encontrar ese gran tesoro que ya vimos, adiós, gracias a todos.